¡Venga, venga! ¡Venga, venga! En el recinto ferial de Villamartín, Feria de Villamartín 2017. Habrán comprobado que ya no decimos aquello de Feria de San Mateo. Bueno, tiene su historia, tiene su aquel, lo explicamos el año pasado. Y es que la localidad no sentía ningún vínculo con San Mateo, con este santo. Y por tanto, pues tampoco se veía mucho sentido seguir llamando a esto Feria de San Mateo. Así que, Feria de Villamartín 2017 a secas. Nosotros seguimos, como decimos, en el recinto ferial, viendo y comprobando que esto, pues bueno, cada vez tiene todavía mejor ambiente. No me canso de repetirlo. Ahora ya incluso la zona de las atracciones abiertas, fíjense, si echamos horas aquí, que comenzamos y algunas cosas medio poner, nos vamos y ya está todo en marcha. Bueno, todo sea por llevar la comarca de la Sierra de Cádiz hasta sus domicilios. Nosotros encantados de hacerlo. Y precisamente, vamos a hablar con protagonistas que hay por el recinto ferial. Me comentan que nuestro compañero José Antonio Velasco está con Paca. ¿Quién es Paca? Bueno, ¿qué tal si os digo Paca la de Mar Márquez? Ya eso igual os suena un poco más, ¿verdad? Vamos a verlo, José Antonio. Bueno, me he encontrado con Paca, que seguramente no la conoceréis de nada, de nada, de nada, ¿no Paca? No, no, yo creo que no, que soy aquí en el pueblo, no hay quien me conozca, ni fuera del pueblo. Es gracioso, ¿sabes cómo te llaman? La mujer de Mar Márquez, la mujer de Mar Márquez. A mí me dicen tu niño, tu niño ha ganado, a mí está tu niño. A todo el mundo me dice mi niño. Ya, como si lo fueran. La verdad que yo sí ya, es que digo, vea que las motos ni me gustaban, pero ahora es que estoy loca con las motos. ¿Quién le iba a decir a Paca que iba a salir con los rulos y a conquistar a Mar Márquez y a tanta gente, Paca? Es que, vamos, yo eso, y a mi edad, y más bien fe y ya, hombre, porque yo era muy mona cuando chica, cuando joven. O para que tú veas. Para que tú veas, es que las cosas que tienen que pasar, pasan. ¿Te siguen reconociendo, Paca? Sí, sí, todavía sí. En el pueblo y fuera del pueblo, ¿no? En el pueblo, hombre, en el pueblo y claro, por el Facebook también, porque me conocen, porque yo jamán me iba a imaginar. Imaginad que iba a sosegar. Pero vamos, que vamos. Ya se te queda de por vida, Paca, la mujer de Mar Márquez o la madre de Mar Márquez o... La madre o la abuela, porque yo sé la edad que tengo y la verdad que tiene es más bien la abuela. Bueno, y aparte de Mar Márquez disfrutando de tu feria, de la feria de tu pueblo. De la feria de mi pueblo. Hombre, que es muy bonita. Yo creo que a ustedes les gustará, ¿no? Es una de las ferias muy bonitas. Muy bonita, y hay muy buena gente. Es muy buena gente, ¿verdad? Porque estos pueblos, hay muy buena gente por todos los pueblos estos, ¿verdad? Pero vamos, aquí en Villamartín, ¿tú sabes? Las ferias muy bonitas y además este año el alumbrado tan bonito que nos han puesto, ¿eh? Personalizado con los escudos de Villamartín y con todo. Ha gustado mucho, ¿eh? Mucho, mucho, sí que ha gustado mucho. Porque es muy bonito. Va acá, vive la feria de día, de noche, ¿cómo te gustan las ferias? Yo a mí antes, cuando era más joven, me gustaba, ahora ya menos, me gusta de día más. Pero otros horarios que teníamos antes, pero vamos a dar hasta una, que vamos así. Empieza tarde, pues tarde venimos. Cuando me harto, como está el autobús, pues nos montamos en el autobús y a casa. ¿Tú recuerdas la feria de niña o no? Tu feria de niña. De niña a niña, no. No, de joven, cuando mi marido era más joven, teníamos los amigos, ya faltan mucho, ya, hombre, no es lo mismo. No es lo mismo, pero vamos, ya es más, de otra manera, se vive porque también la edad, las pastillas de la atención, las del coletero, ya no se puede tomar la feria como antes se tomaba. Bueno, pero de todas maneras, aquí estás. Aquí estoy, vamos. ¿Para calor, llueva o lo que hago? No, 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 no. Es horroroso. Pero bueno, mientras el cuerpo aguante. Tienes que invitar a Mar Marquez a una feria, paja. A ver si sigue la, yo a ver si lo veo otra vez, porque vamos, yo me parece a mí que ya esto habrá terminado aquí. No te creas. Vamos, intenta. No se sabe, nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Bueno, pues la caseta de la hermandad de la borriquita, ¿eres hermana o algo o no? Sí, todos mis nietos son hermanos de la borriquita. Mi hija es la que está ahí de jurado y así es que, tú sabes, aquí estamos. Vamos después de esta y iremos a otra y daremos una vuelta por todos. Tengo que decir que de tal palo, tal astilla, que tienes unos hijos, que a cada cual mejor. Sí que es verdad. Tengo uno que no lo conocéis, que también es Canela. Ese está en Edimburgo y viene cuando puede, pero vamos, tengo tres hijos que, yo digo, no me lo merezco, pero me lo mereceré, ¿no? Cuando me lo han dado es porque me lo merezco. Sí, os lo merecéis. El padre también, claro. Sí, también, también. Bueno, pues muchísimas gracias y me ha hecho mucha ilusión verte y decir, mira, la mujer de Mar Márquez, la verdad que sí. Muchas gracias, hijo. Pues yo los vi a ustedes y digo, mira, estos son los de la tele. No vamos. Yo la he visto, digo, pero no quiero molestar y luego ya me ha dicho la hija, no, no, si está ahí puedes acercarte. Digo, bueno, hija, qué mala es. Está de jurado, ella está de jurado. Está de jurado. Yo desde luego te digo una cosa, nunca me había visto con tantas cámaras como cuando vinieron, porque yo me creí que iban a hacer así, una cámara o una cosa así. Pero yo cuando vi a que yo digo, esto que es, yo no me pongo. Pero vamos, una experiencia que no me la esperaba. Por eso que te lleva, una experiencia nueva y mira, que te ha ilusionado muchísimo. Mucho, mucho. A mí y a mis hijos, porque después vinieron todos, todos los disfrutaron, mis hijos, mis nietos. Yo digo una cosa, estaba para ti. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a salir y te vas a encontrar a Mar Márquez? Imposible, me lo esperaba. Yo eso no sabía, no se me hubiera pasado. Bueno, además tampoco sabía que el coche tenía tantas cámaras, ni que yo cuando me dijo, mija, mamá, pero tú sabes que el coche, digo, yo no vi cámaras ninguna, ni yo vi nada, yo me monté allí con él, una cosa normal. Pero bueno, me lo encontré. Si no llegué a hacer por eso, pues no lo veo ni en el circuito, como me fui el sábado, me fui el domingo allí en una sala, vi, ¿sabes? Mamá, no te voy a imaginar cómo me trataron, como una reina. Una reina. Pues estaba para ti, paca, y ya está. Y punto. Pues muchísimas gracias y disfrutar de la feria. Pues nada, igualmente te digo que disfrutáis y muchas gracias por haberte aceptado. Disfrutamos, aunque estamos trabajando, lo disfrutamos. Gracias a ti. Claro que sí. Y en el recinto de la feria ganadera tenemos a protagonistas también. Él es protagonista de la celebración de Expo Sierra, que ya se está preparando para este año, además de otros eventos como Bodasur y demás. Carlos Landín, de Espo Alia, va a estar con nosotros. Adelante. Estamos con Carlos Landín, gerente de Expo Alia, que ya nos puede comentar, aparte de que viene como amigo ya de Villanartín a la feria, nos va a comentar un poquito de cómo está preparando para el año que viene ya Expo Sierra. Bueno, efectivamente, vamos a presentar ya la tercera edición de Expo Sierra en esta nueva etapa. Ya tenemos fecha para el año que viene, 27 de abril al 1 de mayo. Va a ser una feria en el Puente. Sí, porque nuestro objetivo es, como decimos estos años, que la gente de las ciudades de la Bahía, Jerez, Cádiz, suban a la sierra ese fin de semana. Yo creo que es una ocasión muy buena. Y como te digo, iremos del viernes 27 de abril al martes 1 de mayo. Vamos a tener novedades importantes en la feria. Creemos que este año es el año ya de la consolidación definitiva. Y en los próximos días o semanas ya os iremos informando de las nuevas actividades que trae Expo Sierra. Iremos, como siempre, de la mano con vosotros. Lo que sí es cierto es que Expo Sierra, del otro año que lleva otra vez instaurado, va evolucionando a pasos orientados. Sí, llevamos dos ediciones. Como bien sabes, esta sería ya la tercera. Y como te digo, yo creo que ya este año, de hecho, ya estamos estudiando la ocupación de los cinco pabellones de la cooperativa. Y como decíamos, en el primer año yo creo que las cosas van bien. El ayuntamiento está volcado con Expo Sierra, el alcalde del primero, trabajando, diputación coordinada con la feria. Y siempre decimos, cuando las instituciones se unen a los empresarios de la zona y demás, pues los resultados suelen ser los que está pasando lo que está pasando en Expo Sierra. Queremos repetir, ¿qué sierra? Lógicamente, gran éxito de la primera edición de ¿qué sierra? Y como te digo, presentaremos novedades porque vamos a traer más productos agroindustriales, más turismo y más productos de la sierra. Y ahora mismo, a más corto plazo, ¿qué proyectos tenéis desde Expo Ale? Bueno, como sabes, nosotros tenemos la empresa en Jerez, asentada. Trabajamos en la institución ferial de la provincia, de Cádiz, en IFECA. Ahora, del 20 al 22 de octubre, tenemos Boda Sur. Boda Sur es la feria de la boda y la celebración. Ya son 13 ediciones, 12 más una, como decíamos ayer en la presentación. 13 ediciones y por ahí pasan miles, pero miles, de parejas de novios de toda la provincia. Empresas venidas de toda la provincia, incluso de Villamartín tenemos empresas expuestas en la feria. De Arcos, como no, muchas empresas que bajan de la sierra. Y porque, claro, hay grandes sitios y sitios muy bonitos de celebración para que gente de toda la provincia se pueda casar también en la zona. Y aparte de Boda Sur, ¿tenéis...? Siguiente semana, 26 de octubre, 29 de noviembre, vuelve Motor Sur, salón del automóvil. Es un vehículo de, aunque hay vehículo nuevo, está pensado en grandes ofertas, vehículos de ocasión. Y porque se hace a finales de año, lo hacemos coincidir con Sevilla, porque las marcas, ellos le llaman remarketing o lo que es lo que entiende la gente por coches matriculados, que tienen que matricular al final del año, coches de flota, coches de directiva. Y hay unas ocasiones, aquel que esté pensando en comprarse el coche, del 26 al 29 de octubre, se puede pasar por IFECA, porque va a tener, ya te digo, una oferta muy completa de todas las marcas presentes en el mercado. Ya te pregunto a nivel personal, ¿cómo ves la feria? La feria... ¿De Villamartín? Bueno, la feria de ganadera la conocí el año pasado, la verdad se lo decía el alcalde, como sabes, y te comentaba, trabajamos en IFECA, yo creo que es un salón del caballo, o una feria del caballo, que no tiene nada que envidiarla la de Jerez. Yo incluso diría... No, 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 pero lo digo muy sinceramente, incluso técnicamente las pistas son superiores. Yo creo que es un orgullo, se lo decía el alcalde, que Villamartín pueda tener un evento de estos ganaderos, y bueno, yo felicitarle a los organizadores y al ayuntamiento, porque solo hay que ver las instalaciones en las que estamos, y como te digo, no lo digo por decir, durante años fui organizador del salón del caballo del campo de Gibraltar, conozco un poco el sector y la verdad pues da gusto estar aquí. Y respecto a la feria, pues ahora nos vamos a acercar a comer algo y a dar una vueltecita, no la he visto, pero bueno, esto la verdad es una maravilla, la conozco, como te digo, del año pasado, y son ferias que a mí me gustan mucho, ferias donde además conoces a mucha gente, y muy agradable. Estaremos un ratito y bueno, esperamos no liarnos mucho. Bueno, Carlos Landín, de Expo Alia, ya decimos, protagonista y responsable de Expo Sierra, que seguro que este año volverá a contar con ese gran éxito que ha contado en las dos últimas ediciones. Nosotros lo contaremos desde Canal Sierra de Cádiz, como no podía ser de otra forma. Y volvemos a ese recinto ganadero para ver algunas exhibiciones más de pequeños de Villamartín. Adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, no pueden faltar en celebraciones de este tipo los bailes por sevillanas, es verdad que otro tipo de música, también se hace hueco en la celebración de nuestras ferias, pero hay que recuperar el baile típico. Y vamos a irnos hasta la caseta de la hermandad de la Borriquita, donde precisamente había hoy un concurso de bailes por sevillanas. Vamos a ver algunas imágenes de ese concurso. Bueno, las niñas estáis preparadas. Bueno, pues le vamos a dar un fuerte aplauso aquí a las primeras. Nadia Jiménez y Delia Medina. ¡Vámonos! Me llamo para decirme que he superado el sueño. Que he superado lo nuestro, que he superado lo nuestro, que es verdad lo que decía, que todo lo juro al tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!